Te cuento que... Mi nombre es Juan Hernández Hernández, investigador del campo experimentalista cuaco. Encontramos aquí en una parcela de vainilla en la localidad de Fuerte de Anaya, municipio de Teculutla, del estado de Veracruz. Voy a explicarles brevemente cómo es la planta de vainilla. Desde que siembras, pues ahí tienes que esperar unos tres años para que empiecen a producir las primeras flores. La planta de vainilla es una enredadera que requiere de un tutor para su crecimiento y que le proporcione sombra y materia orgánica. Tenemos que hacer la ponencia manual para obtener frutos. La vainilla tiene ponencia natural por insectos, pero en un porcentaje muy bajo, de 1 a 3%. Para lograr en una siembra comercial de vainilla necesitamos hacer la ponencia manual. Y es lo que voy a explicarles también cómo es la técnica que se realiza. Pues es un conocimiento ancestral que se aplica a la fecha. Conforme van desarrollando, van abriendo la flor. Realmente es una flor por día, aunque a veces son dos, como lo que estamos viendo aquí. Cuando abre la flor es cuando se debe polinizar manualmente. Y para eso, bueno, repito, hay que esperar que la flor abra, como en este caso. Esta flor empezó a abrir desde las 12 de la noche y de aquí va a estar abierta hasta las 12 del día. Esto se va a llegar a cerrar. Escribir un poquito parte de la flor. Entonces, esto que estoy enseñando es el ovario que va a ser el futuro fruto, esta parte, que es lo que se va a convertir en fruto. Luego tenemos ahí los tres sépalos, para los que están externamente. Es uno, dos, tres, son los sépalos. Luego tenemos dos pétalos, que es esta y esta. Y un pétalo modificado, que es esto, como pareciera un budo. Es el pétalo modificado. Adentro de este labelo, o pétalo modificado, están los órganos sexuales, masculino y femenino, que los productores le dicen hembra y macho. ¿Sí? O sea, entonces, para descubrir dónde están esos, para verlo bien y hacer, entonces tengo que romper aquí, así, con un palillo, que esa es mi herramienta. En este caso, es un palito que se hace, puede ser de madera, o puede ser de hueso, o puede ser una espina. Y algunas veces hay productores que lo hacen con la uña. Entonces, ya una vez que yo hago esto, ya queda descubierto, entonces, aquí esta parte, aquí está la antera, y adentro de la antera, pues, está el polen, es como una bolsita. y abajo de la antera está esta membrana, a ver si alcanza a ver, que estoy señalando aquí, es como una tapita, abajo de la tapita está la parte femenina, o la hembra, que es estigma, y es donde se debe depositar el polen. Pero como pueden ver, están separados, precisamente, hembra y macho. El macho está arriba, el hembro está abajo, y en medio de ellos está esta tapa, que lo está separando, por eso no se puede autopolinizar. Entonces, por eso tiene que ser uno, ahora sí, que es ayudarle a la flor, por levantar la tapa, como lo estoy diciendo, se levanta, y luego se hace una ligera presión con los dedos. Y ahí ya quedó la presión, porque ya quedó el polen en la parte estigma, o hembra. Entonces, ahí va el polen, va a empezar a germinar, y al menos de ir germinando, pues va a estar induciendo a que este ovario vaya creciendo al paso de los días, y se va pues formando de esta forma, pues ya del fruto, ¿no? El color verde, este, y va creciendo, ¿no? O sea, y así, va a llegar esto, su máximo crecimiento entre los 45, 60 días, va a alcanzar su máximo crecimiento en longitud. Después tiene que estar ahí en esta misma planta, seguir madurando, desarrollando, para cosecharse, pues a los nueve meses. De ahí voy a seguir otro proceso, que es el beneficiado, que ya es otros tres meses que tienen que llevar allí, ¿no? Y luego, pues de ahí, pues sigue la industrialización, pues otra etapa hasta llegar al consumidor. Si quieres saber más acerca de este tema, no dudes en contactar y luego, ¡Gracias!